Hoy, en 678, 10 años de noble impunidad, crece la mentidosa cobertura hegemónica. La Cámara de Casación lo que resolvió es que Marcela y Felipe Noble Herrera tienen que someterse a una extracción compulsiva de sangre. Con lo cual el fallo de un tribunal inferior casación va en contra de un fallo de la Corte. La Corte resolvió en otros casos que venían de otra manera y cuando no existía la ley nueva. La ley nueva es del 2009 en adelante y los fallos de la Corte son anteriores a esa ley. Así que ahora hay que interpretar la nueva ley. Va en contra de un fallo de la Corte. El excelente análisis de Mario Weinfeld. Limitando la comparación de los perfiles de ADN obtenidos hasta el 13 de mayo de 1976. Esta traba que evidentemente es muy seria, que evidentemente es muy chanta, que hay que decirlo también, es muy difícil determinar cuándo fue detenido o cuándo desapareció un hombre o una mujer durante la dictadura. Porque no hay un registro de detenidos, no hay un registro de desaparecidos, no hay certeza. Marcela abandonó el país. El argentino. Luego de que la Cámara de Casación determinara que deben hacerse los ADN, Marcela Noble Herrera, hija adoptiva de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, dejó el país en las últimas horas. Hoy estaba leyendo un cable de agencia Telam, que dice que la señorita Marcela Herrera de Noble habría salido del país y que posiblemente haya ido hacia Uruguay. ¿Usted me puede confirmar si esto es así o no? Y si es así, si es una estrategia judicial. La verdad que no lo sé, no lo sé. No, ¿por qué va a ser una estrategia judicial? Marcela, me dice usted. Marcela. El debate del debate del debate. Matías Martín criticó a 678. Le responderemos con calidez. Por eso no va gente que piensa distinto a 678, porque va una mina que les moja la oreja en un diálogo leal mano a mano, incluso no sé si es tan leal porque son siete contra una persona, y después están dos semanas destrozándola. Novedades de la opo deshilachada. Las colectoras de Mañeto. A los vices los eligió el enemigo. Ricardo Alfonsín, que ya tiene compañero de fórmula, se trata del economista Javier González Fraga. ¿Qué piensa con González Fraga? El 29 de octubre de 2008, ¿qué decía González Fraga con respecto al tema de las AFJP, cuando el gobierno proponía que vuelvan al Estado? Pidió, González Fraga, que el gobierno abandone el proyecto de estatizar las AFJP y pida perdón por haberlo planteado. Hay que decirlo, amores y desamores atraviesan la campaña electoral. Dual de las neves, ¿vuelve el amor? Dual de las neves, ¿vuelve el amor? La connivencia Mañeto Macri. La grosera inmoralidad de la que nadie habla. Terminé encontrándome sin un lugar donde vivir. Entonces decís, ¿qué hago? Me voy a dormir a la plaza. En la ciudad trabajamos todos los días para que historias de vida como la de Pedro se hagan realidad. Estamos ante un hecho grave a una persona que está internada en este hogar San Martín. se le hace aparecer en un relato que primero no es un relato de él. Este señor Pedro hizo un intento de suicidio el día sábado pasado. Es increíble, digamos, que además se haya trucado una publicidad, se haya abusado una persona. A mí la única complejidad y profunda pregunta se me plantea, es cómo es que fuimos a parar al Perú. Las ironías del destino. La Corpo Peruana defraudó a Vargas Llosa. Elpaís.com Vargas Llosa rompe con el diario peruano El Comercio por favorecer a Keiko Fujimori. El caso Joclender. La tapa de Barcelona. Revista Barcelona. Hijo de Plaza de Mayo. A donde quiera que voy A donde quiera que estés En mi silencio interior Yo siempre te encontraré Tú eres mi nube de paz Eres la sombra que da Eres la luz que detrás Alumbra la inmensidad Otro día de gratificantes noticias 1. Viene Aerosmith Quiero dar la grata noticia a todos los fanáticos Porque ya se confirmó Bien Su show aquí en la Argentina 2. Arte latinoamericano en Venecia De la Argentina Ha recibido La llave Que la acredita Para tener Un pabellón Permanente en esta Máxima muestra internacional Del arte 3. Compra Venta de autos Página 12 Firmeza del mercado interno En mayo se patentaron 66.908 unidades Otro récord en ventas de autos 4. Siguen los lujazos en 6, 7, 8 El domingo viene Ernesto Laclau Y Daniel Filmus 5. Hoy arrancan las fiestas Conmigo no Barone Nos vemos en Guatemala y Fitz Roy ¿Cómo anda Carreo? Doctora de 6, 7, 8 Muchacho, vayan con otra ¿Es lo único que le quedó del programa ese? ¿De la participación de Sarlo? Queríamos preguntarle si Pudo ver el programa donde participó Beatriz Sarlo 6, 7, 8 ¿Leyó algún comentario? ¿Vio algo? Escuché el ringtone de Conmigo no varones Pero no vi más que eso Nada más que eso Me gustó mucho Se simpsoniza 6, 7, 8 ¿O acaso estamos dibujados? Schubert Su sinfonía inconclusa Inconclusa que bueno No tardará mucho Recuerde niños Todos juntos 6, 7, 8 6, 7, 8 ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡Precioso! Muy bien Ya pueden presentarse Tú eres mi ser superior Por alcanzarte yo voy Tratando de dar amor Por entre el frío de hoy Frío de hoy A donde quiera que voy A donde quiera que voy A donde quiera que voy Donde quiera que voy